A ver, esperamos la orden de Roberta Echeverría, vendrá el penal de Lucho Sequeira, busca a San Lorenzo Le va a entrar el 10 del ciclón frente al 1 de talleres La orden de Roberta Echeverría, no se adelanta, dice ¡Pase Echeverría! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Ahora pateó por Echeverría Sí, cara interna fuerte abajo Blasquez dirigió el otro palo La verdad lo pateó muy bien Luis Echeverría Y lo gritó con todo Ahora te digo, lo ves hablando Este Jai, lleva la brota Agustín Si es la persona de Jai, mano a mano, el centro que viene al área Le quedaba García, está el empate, viene el segundo gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Se durmió el fondo de esta serie, desapareció Le guisa a Mordes para darle a la pelota Dos goles para San Lorenzo 100% de efectividad para el equipo de Pippi Romagnoli Buena jugada individual De Jai ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! Gracias.